Mira, quería correr el Giro desde el 2016, creo, que pasé a profesional con el Androni. O sea, llevaba persiguiendo esta carrera desde el 2016, ya son bastantes años. Y siempre queriendo hacer el Giro, el Giro, el Giro, el Giro, y la verdad, antes del Tour, yo quería ganar el Giro. O sea, obviamente, el Tour es el Tour, pero lo que yo quería era, lo que me movía era el Giro. Entonces, claro, por una cosa u otra, no había venido y ahora que vine, era como, de cierta forma, era aún más especial, ¿no? Porque después de lo que había pasado el año pasado, después del Tour, después de que estuve ahí un poco en duda, ¿no? De todos los problemas físicos y el volver acá a hacer una gran vuelta y venir al Giro por fin. Pero teniendo detrás todos los problemas que había tenido desde el 2019 al 2021, era como, parce, ok, ya estoy acá, pero quiero hacerlo bien. Entonces, como que dentro de mí igual estaba un poco, un poco nervioso, ¿no? Lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer bien. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Pero, pero bueno, finalmente lo hicimos y bueno, salió bien. ¡Gracias!